Bueno, hoy vamos a hacer este sándwich de plátano. Los ingredientes son pan blanco, plátano, mermelada y mantequilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestro pan blanco. Aquí está. Aquí ya tengo mi plátano en rodajas y mi mantequilla. Voy a tomar mantequilla y la voy a poner así en los dos panes. Así. Después tomamos nuestra mermelada. Y la untamos así en los dos panes. Una vez que ya tenemos los dos panes con mermelada y mantequilla vamos a agarrar el plátano y vamos a poner una capa. Y lo tapamos. Se le puede poner en vez de mermelada mantequilla de maní. Es como más le gusta, a mí me gusta así. Y una vez que ya lo tenemos armado lo llevamos al sartén en caso de que no tengamos armado una parrilla o una sanduichera. Una vez que ya nos queda así doradito de los dos lados en el sartén, lo partimos a la mitad. Nos va a quedar así. Y ahí está nuestro sándwich de plátano. Gracias. ¡Agrund de la próxima! Gracias.